Estamos visitando los cursos con los profesores, con las distintas disciplinas para que ellos puedan ir conociendo cuáles son las competencias y las actividades que van a realizar durante el año. Los del segundo año en la Cátedra de Redacción Técnica con su profesora han visitado y dado la bienvenida a los alumnos del primer año. Fue algo muy bueno por el cual intercambiaron algunas ideas como ser por ejemplo por qué eligieron la carrera y en la cual nosotros sabemos que la misión que nosotros tenemos es la de capacitarles y que ellos sean verdaderos promotores del desarrollo rural mediante esa optimización de los recursos económicos, humanos de innovación y especialmente la investigación y lograr también el mínimo deterioro de nuestros recursos naturales. Entonces eso hace que haya un constante diálogo con los productores sociales de la región para poder detectar y diagnosticar necesidades, problemas para poder implementar soluciones en un contexto comunitario con sustentabilidad económica, ambiental y social. Entonces hoy los alumnos fueron, preguntaron por qué ellos eligieron esta carrera y bueno, estuvimos en esa tesis-tura de unir ciertas disciplinas para que ellos conozcan el desenvolvimiento de esta carrera. Oda Lupe, ¿por qué elegiste esta carrera? Elegí porque es algo de familia y eso me gustó. ¿Cuándo termines la carrera? ¿En qué área te gustaría especializarte? ¿Tenés alguna idea? Me gustaría especializarme más para trabajar en el campo, para sembrar y cosechar. ¿Qué área te gustaría especializarte al culminar tu carrera? En general, agronomía, enfocar en la agronomía, vender veneno, entrar en una empresa, tener trabajo seguro, después estudiar más otras carreras. ¿Qué fue lo que te incentivó a estudiar esta carrera? Hacia donde yo vivo, son todas así agronomías. Me gusta hablar en el campo, trabajar, trabajo luego en el campo y así. Gracias.